Algebra de Valdor División, división de dos polinomios Ejercicio 226, numeral 6 Procedimiento Pausa el video y lea cuidadosamente los pasos que se siguen para obtener el cociente de dividir dos polinomios Ejercicio 6, dividir este polinomio entre este otro polinomio Estos polinomios tienen de particular que los exponentes son fraccionarios y algunos de ellos son negativos Observamos que los exponentes del dividendo están disminuyendo de dos cuartos en dos cuartos Entonces yo lo voy a escribir en forma descendente respecto de la A Entonces escribo primero A a las cinco cuartos Continuaría el término cinco cuartos menos dos cuartos, tres cuartos No aparece en tres de un espacio Tres cuartos menos dos cuartos da un cuarto, entonces escribo ese Menos cuatro A a la un cuarto Un cuarto menos dos cuartos da menos un cuarto, entonces continúo con este Más Cuatro A a la menos un cuarto Menos un cuarto menos dos cuartos da menos tres cuartos, continúo con este Menos A a la menos tres cuartos De la misma manera escribo ordenado el divisor Que ya lo es tanto, lo escribo tal cual A a la un medio Menos dos Más A a la menos un medio Divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor Teniendo en cuenta la ley de los signos y la ley de los exponentes Cuando se dividen dos potencias de la misma base se escribe la base común Y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor Cinco cuartos menos un medio Cinco cuartos menos dos cuartos Da tres cuartos, entonces aquí me da A a la tres cuartos Multiplico el polinomio que tengo en el divisor por este cociente Y al resultado lo resto aquí del dividendo A a la tres cuartos por A a la un medio Recuerden que cuando se suman potencias de la misma base se escribe la base común Y se suman los exponentes Tres cuartos más un medio Un medio se puede expresar en cuartos Es igual a dos cuartos Tres cuartos más dos cuartos es igual a cinco cuartos Entonces aquí escribo con signo cambiado y debajo de su semejante A a la cinco cuartos Menos A a la cinco cuartos Más por menos da menos Yo escribo más dos A a la tres cuartos Entonces más dos A a la tres cuartos Más por más da más Escribo menos A a la tres cuartos por A a la menos un medio Paso un medio a cuartos, me queda dos cuartos Tres cuartos Menos dos cuartos da un cuarto Entonces escribo aquí Menos A a la un cuarto Hago una línea Y reduzco términos semejantes Uno menos uno da cero Aquí bajo dos A a la tres cuartos Menos cuatro menos uno da menos cinco Menos cinco A a la un cuarto Y bajo el siguiente Más cuatro A a la menos un cuarto Divido el primer término de este resto Entre el primer término del divisor Más por más da más Dos dividido uno da dos A a la tres cuartos Dividido a la un medio Escribo la A Y al exponente del dividendo Le resto el exponente del divisor Previamente este lo escribo en cuartos Un medio lo mismo que dos cuartos Tres cuartos menos dos cuartos Da un cuarto Ahora multiplico el divisor Por este último cociente Y el polinomio resultante Lo resto de este otro polinomio Entonces me da aquí menos dos A a la un cuarto por un medio A a la un cuarto Por A a la tres cuartos Un cuarto Más Perdón aquí Un cuarto más dos cuartos Da tres cuartos Entonces A a la tres cuartos Más por menos da menos Yo escribo más dos por dos cuatro A a la un cuarto Le da más cuatro A a la un cuarto Más por más da más Yo escribo menos Dos por uno dos A a la un cuarto Por a a la menos un cuarto Escribo la base común que es la A Y sumo los exponentes Un cuarto menos un medio Un cuarto menos dos cuartos Menos un cuarto Ahora reduzco términos semejantes Dos menos dos da cero Menos cinco más cuatro Da menos uno A a la un cuarto A a la un cuarto Cuatro menos dos da dos Más dos A a la menos un cuarto Y bajo el último término que es menos A A a la menos tres cuartos Ahora divido el primer término de este resto Entre el primer término del divisor Teniendo en cuenta la ley de los signos Y la ley de los exponentes Menos por más da menos A a la un cuarto Dividido a la un medio Te escribo la A Un cuarto menos un medio Un cuarto menos dos cuartos Da menos un cuarto Ahora multiplico el divisor por este último cociente Y a los resultados les cambio el signo Y los ubico debajo de su semejante Menos por más da menos Yo escribo más A a la menos un cuarto por A a la un medio Este un medio lo paso a cuartos Es dos cuartos Menos un cuarto más dos cuartos Da un cuarto Entonces aquí escribo más A a la un cuarto Menos por menos da más Yo escribo menos Dos A a la menos un cuarto Menos por más da menos Yo escribo más A a la menos un cuarto por A a la menos un medio Yo menos un medio lo paso a cuartos Me da menos dos cuartos Y menos un cuarto menos dos cuartos Da menos tres cuartos Hago esta línea Y reduzco términos semejantes Menos uno más uno da cero Dos menos dos da cero Y menos uno más uno da cero El último residuo es cero Esto indica que la división es exacta Y este es el cociente Que se obtiene al dividir Este polinomio entre este otro polinomio Ahí concluye la solución De este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Y ánimo en el esfuerzo por aprender Y ánimo en el esfuerzo por aprender Gracias.